¡Pres! 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 Las circunstancias se pueden ayudar de unas preguntas muy simples. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿A dónde estoy? Y eso nos forma el carácter. En la penitenciaría de Santa Marta Catitla, los reos encuentran su libertad en el escenario. La compañía de teatro penitenciario trabaja de manera profesional desde hace siete años con los reclusos de este penal, quienes presentan una obra todos los sábados al público en general. En los ensayos y puestas en escena, los reclusos han descubierto su verdadera personalidad. Conocerte a ti mismo, que bajo las circunstancias que nos encontramos es difícil. Este... Es difícil encontrarte, es difícil platicar contigo y saber en realidad quién eres, ¿no? Me dio una tranquilidad, me dio una paz y un espacio para desahogarme, ¿no? Para decir lo que yo quiero, decir lo que siento, sin que nadie se pare y me calle, ¿no? Sea quien sea. Me dio confianza en mí mismo, yo soy muy penoso. De allá estoy un tiempo y me pide el oriente, el recluso del oriente aquí en el distrito. Me mandan de allá para acá, ¿no? De allá del oriente. Y del oriente me mandan a Santa Mara. Javier Cruz fue detenido en 1995 por comprar autos robados. Estuvo preso 16 años y perteneció al primer grupo de la compañía de teatro penitenciario. Hace tres años, ya fuera de la cárcel, se convirtió en el coordinador de este proyecto, ahora en libertad. Acude a los ensayos y obras de teatro en Santa Marta, Catitla. Hay más gente encerrada allá afuera que aquí adentro, ¿no? Pues nosotros, este, tratamos aquí en la compañía, tratamos de ser libres estas cinco horas de ensayo, ¿no? Y ensayamos cuatro veces a la semana, ¿no? ¡Claro! ¡Todo eso! ¿A quién nos vamos a matar para no repartir mucho? ¡Ja, ja, ja! A ver, ya basta, me espantan. Llegar aquí a dar un taller de actuación, te encuentras con gente que está totalmente abierta y tiene un arrojo impresionante para cualquier tipo de ejercicio. Los reclusos no son los únicos que se transforman a través del teatro, también los espectadores. ¡Está viva! ¡Lo habéis amado! ¡Mátala! En lo que va del año, mil quinientas personas han asistido a la función sabatina de la obra Mago Dios. Que es que la gente cuando va, va muerta de miedo, muchas veces se va más por el morbo, vas buscando ver homicidas, asesinos, violadores, ¿no? Pero después de ver la obra en el camión, en la vuelta, porque lo llevamos en pesero, las caras de las personas habían cambiado por completo. A través del teatro, la población puede romper los estereotipos de los reclusos, sentir la cercanía y conectarse a través del arte. Y pues es eso, romper ese estigma de, ay, los presos están haciendo teatro, ¿no? No, somos actores, o sea, actores sí estamos internos porque están internos, pero somos actores profesionales, ¿no? Recibimos una capacitación igual que los de allá afuera, ¿no? La diferencia es que ellos no pagan y allá afuera sí. La cárcel de Sumanís, el teatro penitenciario, brinda herramientas a los reclusos para su reincorporación a la vida, en una segunda oportunidad. Con imágenes de Miguel Ángel Azúa, para el financiero Bloomberg, Valeria León.